... Bienvenidos a los servicios informativos aquí en Telemedina Canal 9. A continuación no haremos comienza toda la información sobre Medina del Campo y su comarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Y comenzamos hablando de COVID-19 porque en tan solo un día Medina del Campo ha registrado tres nuevos fallecimientos. Este miércoles el coronavirus ha sumado tres víctimas mortales más en Medina del Campo. Según el informe emitido por la Consejería de Salud, uno se ha registrado en el complejo asistencial y dos fuera del ámbito hospitalario, tal y como desglosa la voz de Medina Digital. El deceso del hospital es el segundo notificado en lo que va de año en el Hospital de Medina del Campo, de un total de 126 muertes acumuladas desde el inicio de la crisis sanitaria. Mañueco ha mantenido en la jornada de hoy un encuentro con los agricultores en Medina del Campo. En el marco de las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero, todos los partidos están llevando a cabo actos de campaña por diferentes regiones de Castilla y León. En este sentido, hoy el candidato del Partido Popular a la presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido un encuentro en Medina del Campo con agricultores y organizaciones agrarias. El líder del Partido Popular ha estado acompañado por el popular y presidente provincial, Conrado Iscar, y por el cabeza de lista en las Cortes por Valladolid, Jesús Julio Carnero. Quiero reiterar mis compromisos con Medina del Campo y con Valladolid, con el plan industrial de Medina que presentábamos aquí hace tan solo unas semanas para continuar con lo que consideramos especialmente crucial. También el polígono de Escaparate, el centro de transportes de Medina, otros planes industriales de la provincia de Valladolid como el de la tierra de campos. Y, por supuesto, queremos poner en valor el bono gratuito de transporte a la demanda que ya está funcionando. Vamos a impulsar la red de biomasa para que dé energía al Hospital de Medina y a otros edificios públicos y privados. También quiero reiterar mi compromiso con el sector de la automoción, y ya hablo de la provincia de Valladolid, especialmente con el Parque de Proveedores de Valladolid, la mejora de varios polígonos de la provincia y también del Parque Tecnológico de Bohecillo. Bien, yo no quiero irme de aquí teniendo en cuenta que estamos en una reunión que el agua ha sido el principal elemento, el compromiso con el regadío del canal de Pollos, la modernización del canal de Tordesillas y la concentración parcelaria de Santibáñez de Valcorva. Bien, quiero que mis últimas palabras sean para pedir el voto a todas las personas de Medina del Campo, para pedir el voto a las personas de Valladolid. Necesitamos una mayoría suficiente para gobernar con eficacia, para gobernar sin trabas. Necesitamos una mayoría suficiente y eso solo se puede lograr concentrando el voto en el Partido Popular, en el proyecto que yo represento. Los menores de 12 años serán vacunados en Medina del Campo durante tres días consecutivos, el 9, el 10 y el 11 de febrero. El próximo 9, 10 y 11 de febrero se procederá en el Polideportivo Municipal Pablo Cáceres de Medina del Campo a la vacunación con la segunda dosis de los nacidos entre 2010 a 2016, pertenecientes a las zonas básicas de salud de Medina del Campo Urbano y Rural, a la Ejos, Iscar, Olmedo y Serrada. Para aquellas familias que tengan varios hijos e hijas que deban acudir a la vacunación, si quieran acudir con los niños a la vez, deberán hacerlo a la convocatoria del hijo de menor edad. Los menores, que no vayan acompañados por sus padres o tutores legales, deberán llevar firmado el consentimiento informado para la vacunación. Y por su parte, Medina del Campo también ha convocado la vacunación para la población nacida entre 1982 y 1996. Estas son las fechas para la próxima tercera dosis. La población de Medina del Campo Rural, Urbana, a la Ejos, Iscar, Olmedo y Serrada están llamados a la vacunación con la tercera dosis el próximo 9, 10 y 11 de febrero en el Polideportivo Municipal Pablo Cáceres de Medina del Campo. Es importante tener en cuenta que no deben acudir las personas enfermas de COVID-19 o en cuarentena, también las personas no vacunadas previamente con la pauta completa, así como en las personas que hayan pasado la enfermedad en las últimas cuatro semanas. El Gómez Pereira se une a la celebración del Día Nacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y como propuesta del Programa de Igualdad y Oportunidades del Ayuntamiento de Medina del Campo, el IES Gómez Pereira, concretamente el alumnado de cuarto de ESO y primero de bachiller, más ligado a la formación en disciplinas científicas, tiene una cita el próximo jueves 10 de febrero en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica con la charla que impartirá Carmen García Rodríguez del Instituto de Biología y Genética Molecular, CSIC, Universidad de Valladolid. Os recuerdo que el día 10 viene una bióloga, no recordar ahora mismo el nombre, que trabaja en el CSIC, que va a hablar a alumnos de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato sobre el papel de la niña y la mujer en la ciencia, que creo que es en colaboración con el Ayuntamiento. Y luego también el día 14 de febrero, también hay un encuentro con un escritor, Nando López, del cual han leído libros alumnos de primero de la ESO y de cuarto, entonces el encuentro es con ellos. Será en el centro cívico por cuestiones de espacio, por el tema COVID, todo el tema este sanitario, y que me parece que es importante también que se sepa y que estamos trabajando por un montón de valores aquí en el centro. Por su parte, Manos Unidas arranca una nueva campaña en Medina del Campo. Por segundo año consecutivo, Manos Unidas afronta una campaña de una forma muy diferente a lo habitual, por la situación sanitaria de la COVID-19. No obstante, y como es tradicional, la Villa de las Ferias aunará esfuerzos por conseguir recaudar el dinero suficiente para poder desarrollar el proyecto solidario previsto para esta campaña, que se engloba bajo el lema «Nuestra indiferencia los condena al olvido». Así, la portavoz de esta institución en Medina del Campo, Ana Rodríguez, ya ha dado a conocer el punto geográfico en el que se invertirá lo recaudado. El proyecto de este año es para la India. Es para mejorar la seguridad alimentaria en seis pueblos, mediante agricultura orgánica, conservación de semillas tradicionales, que alternándolas pueden conseguir dos cosechas al año y hacerles unas instalaciones de regadío. Por lo visto, son unas aldeas que están muy retiradas. El proyecto tiene dos hojas, esto es resumido. Y tienen unos caminos de piedra, de tierra. Entonces, la agricultura, la tierra es mala y el agua escasa. Entonces, hay una misión que lleva 20 años trabajando con ellos y lo que van a hacer es eso, prepararles la tierra mediante semillas orgánicas que puedan tener esas dos cosechas y puedan alimentarse. Y luego hay otra parte que ayuda a mujeres que carecen de terrenos y para la creación de unos huertos, para que siembren hortalizas, cría de cabras, les van a plantar árboles, que les sirva para su propio consumo. Vamos a poner un local aquí, en la calle del Almirante, un local pequeñito que hay enfrente de los padres carmelitas. Y abriremos a las 12 de la mañana hasta las 2. Y por la tarde, 5 y media o 6 hasta las 8. Y ahí vamos a recibir donativos. Entonces, desde aquí, hacemos esa llamada. Medio Medina pasaba por el rastrillo, como tú dices. Tomaban chocolate, le rifábamos, hacíamos rifas, hacíamos sorteos. Pues bueno, pues ser sensibles. Entonces vais a pasar por el local y nos vais a dar un donativo. A cambio de nada. Esta vez es a cambio de nada. Pero os esperamos, porque yo sé que Medina es muy solidario. Nava del Rey celebrará el próximo mes de marzo su tradicional y quinta edición del Endure Running La Trabancada. Después de dos años sin poderse llevar a cabo con motivo de la pandemia, el próximo 13 de marzo volverá a celebrarse el Endure Running La Trabancada, que soplará la vela de la quinta edición. Así, Nava del Rey ofrecerá una prueba que cuenta con dos distancias, una larga de 21 kilómetros y otra corta de 12 y medio. De igual manera, los andarines también podrán participar con un trayecto de 12 kilómetros y medio. La salida y llegada será en la Plaza Mayor. Así, la inscripción para corredores tendrá un coste de 7 euros, mientras que los andarines deberán abonar 3 euros. Castro Nuño celebra San Blas con misa, refresco, música y también teatro. La localidad de Castro Nuño celebra hoy la festividad de San Blas, una jornada que ha comenzado con un pasacalles a cargo de los dulzaineros del Valle para continuar con la misa en honor al patrón y un refresco en la plaza de la iglesia. El día finalizará con un espectáculo musical de cabarete en el Centro Cívico. Para mañana, pensando en un público familiar, el Centro Cívico acogerá al Teatro Quijote de Tresbolillo. Como broche final a sus fiestas patronales, el sábado 5, en el mismo lugar, tendrá lugar la puesta en escena de la obra La Fragua de la Memoria, a cargo del grupo Cambalache Teatro. El viceconsejero de Economía y Competitividad ha valorado los últimos datos del paro. Estos datos, los datos de paro registrado en enero, nos indican que se ha producido un ligero incremento del número de desempleados con respecto al mes anterior. Este incremento es habitual y estacional, ya que todos los meses de enero de la serie histórica, desde el 96, se ha producido un incremento mensual del paro durante el mes. No obstante, este incremento está muy por debajo de la media de los meses de enero en Castilla y León. Esa media se sitúa en más de 5.600 personas, frente a los 1.300 que hemos registrado en este mes de enero del año 2022. Este incremento viene condicionado por dos razones. La primera, que es la más estacional, la finalización de los contratos que se hicieron para la campaña navideña y para la época de rebajas. Y la segunda, la incidencia provocada por la sexta ola del COVID, la variante Omicron. De hecho, el incremento del paro registrado se concentra en su totalidad en el sector servicios, bajando en el resto de los sectores, incluso en el de construcción, donde habitualmente tampoco es un buen mes para el empleo. Los datos interanales, que son los que nos indican más claramente la situación del mercado laboral, arrojan un descenso del desempleo del 25,21% en el último año. Esto supone que en Castilla y León, 43.834 personas han abandonado las listas de paro en el último año. Se trata este del mayor descenso absoluto y relativo en un mes de enero de toda la serie histórica desde el 96. Este descenso es especialmente significativo entre el colectivo de jóvenes. En cuanto al desempleo juvenil, comprobamos que se ha reducido en un 44,97% en el último año, es decir, hay 7.477 parados menos que en enero de 2021. El paro entre jóvenes presenta también descensos interanuales en los últimos nueve meses. Respecto a los datos de afiliación, a nivel interanual hay que destacar también el incremento de afiliados. En Castilla y León se han incrementado la afiliación en el último año en más de 26.000 cotizantes, situándose en nuestra comunidad autónoma en 922.000 afiliados. En la comparativa nacional, en Castilla y León el paro descende un 25% y a nivel nacional el descenso del paro es de un 25%. Estamos 5 puntos por encima de la media nacional en ese descenso. Mejoramos más que la media nacional. Somos la quinta comunidad en la que más baja el paro en el último año en el conjunto del país. No obstante, debemos ser prudentes y seguir trabajando por generar oportunidades a los 130.069 castellanos y leoneses que quieren trabajar y en estos momentos no pueden hacerlo. Sigue habiendo una serie de factores que, como saben, afectan a la recuperación definitiva. En ese rebote continuamos sufriendo de una forma ya bastante estructural los efectos de la inflación con una componente importante del ámbito energético. Seguimos en una desescalada de la sexta ola y esto también afecta a la confianza del consumidor. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, repito, en generar oportunidades para todos estos ciudadanos de Castilla y León. Y nos vamos con los titulares de la prensa digital. Nos cuenta la voz de Medina Digital. Detenidos los autores de dos robos con fuerza en domicilios de Valladolid. Los hospitales notifican 16 decesos en Castilla y León en una jornada con 3.661 nuevos positivos. Abierto el brazo para participar en el programa de gratuidad de libros de texto. El Tribunal Supremo anula el modelo de financiación del bono social por ser contrario al derecho de la Unión Europea. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Y nos vamos con las previsiones meteorológicas para Medina del Campo durante estos próximos días. Es así como en este momento comprobamos cómo los termómetros marcan de temperatura máxima en la jornada de hoy 15 grados mientras que las mínimas permanecen en cero. Los cielos permanecerán cubiertos en esta jornada de hoy y las velocidades del viento permanecerán moderadas en los 9 km hora. Mañana se esperan días completamente nublados. Además, las máximas decrecen hasta los 10 grados. Tanto el sábado como el domingo se esperan cielos ligeramente descubiertos. Eso sí, la jornada del domingo tendrá como temperatura mínima menos 3 grados. Tal y como informa la Agencia Estatal de Meteorología, no se esperan precipitaciones en Medina del Campo para los próximos días. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. Este jueves más nubes medias y altas cruzando la península y las temperaturas diurnas se mantienen altas para la época aunque durante las próximas jornadas bajará. Máximas altas para la fecha en el sureste peninsular y en ambos archipiélagos máxima de 26 grados centígrados en Murcia, de 25 en Santa Cruz de Tenerife. Y ya el viernes se espera un descenso térmico casi generalizado. Las temperaturas se normalizarán para febrero aunque todavía seguirán siendo altas en el Mediterráneo Central, máxima de 21 grados en Alicante. Y ya el sábado las temperaturas bajan de manera notable en el Mediterráneo Central, máxima de 16 grados en Valencia, aunque se rozarán los 20 a orillas del Guadalquivir. En el mapa de superficie, las altas presiones mantienen la estabilidad en la península y en Baleares, aunque un frente debilitado roza el norte peninsular. En Canarias regresa la estabilidad. Y en el Meteosat, nubes altas avanzando desde el noroeste de la península, más despejado en Baleares. Y en Canarias tenemos cielos nubosos. Este jueves por la tarde en el archipiélago canario, calima tormentas y precipitaciones que pueden ser fuertes en el extremo occidental y allí rachas de más de 70 o 80 kilómetros por hora. Alguna lluvia débil en el noroeste de Galicia y en el Cantábrico Occidental con intervalos de nubes en el resto del país. Las temperaturas bajarán en la vertiente atlántica, en puntos del norte y del centro subirán en puntos del área mediterránea. Máxima de 14 grados en Valencia, de 17 en Salamanca. El viernes por la mañana, precipitaciones en el extremo norte, intervalos de nubes en el resto de la península y algo de Calimán, Canarias. Ya por la tarde se intensificarán las precipitaciones en el Cantábrico y se espera también alguna precipitación ocasional en el sur que al final de la jornada podría llegar al sureste y también a las Islas Baleares. Las temperaturas bajarán en la península y en las Islas Baleares un descenso más acusado en las montañas del norte. Máxima de 12 grados en Palencia, de 13 en Valladolid. Esto es todo. Si desean más información, ya saben, pueden consultar nuestra página web.